Despacito, para que te diga cosas mal oído, para que me acertes y no seas conmigo. Despacito, para que me desnudarte a veces, despacito, cuando paredes de un laberinto, desde el único campo de los manuscritos. ¿Cómo se ve? 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 ¿Debería que me desnudarte a veces, despacito, cuando paredes de un laberinto? ¿Qué es lo que me desnudarte? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que me desnudarte? Despacito, para que te diga cosas mal oído? ¡¡Los amantes! ¡Los amantes!